Jugaste con mi cariño Gozaste con mi dolor Ingrata No vuelvo No es que no quieres cuestión de honor Los besos que tú me diste Te los voy a regresar Mis besos Perdiste Y yo los tuyos no he de guardar Me voy a ir con cuidado Tanteando bien el camino Y no volver a caer Paso a pasito Muy despacito Paso a pasito Voy a olvidarme de tu querer Paso a pasito Muy despacito Paso a pasito Voy a olvidarme de tu querer Me voy a ir con cuidado Tanteando bien el camino Y no volver a caer Paso a pasito Muy despacito Paso a pasito Voy a olvidarme de tu querer Paso a pasito Muy despacito Paso a pasito Voy a olvidarme de tu querer Paso a pasito Gracias.